¿En línea, quizá, el doctor Juan Carlos Latrichano? ¿A qué morir, quizá? ¿Cómo le va, doctor? Doctor en Economía, Juan Carlos Latrichano, en Radio Rebelde, con el diario del lunes. Entonces, Juan José Belomo lo va a introducir. Bien, perfecto. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto volver a escucharlo. ¿Qué semanita que tenemos, no? Bueno, nuevos aumentos en los combustibles, nuevos aumentos, bueno, aumentos en los servicios también. A ver, ¿hacia dónde vamos con este tema? ¿Se acuerda que hace 15 días conversamos con usted y estábamos en un panorama de incertidumbre? ¿Hacia dónde vamos en este momento? Bueno, yo creo que hay que actuar con prontitud en esta materia. Parecería ser que, bueno, el gobierno, en esta última semana, empezó a adoptar algunas decisiones. A mi modo de dar tarde, a mi modo de dar tarde, recuerden que una de esas decisiones que ambicionaba era que reglamenten la ley de góndolas, que aparece finalmente en este mes de abril, la van a reglamentar. Y esa ley tenía que estar reglamentada en marzo, o sea, esa tardanza era que está trayendo algunos problemas. Y, bueno, esto no hace más que confirmar que, lamentablemente, los precios en abril no van a alinearse en función de lo que habíamos pensado. Así que, bueno, esperamos a ver si en mayo se alinean. Lo que sí puedo decir es que el Banco Central está acompañando fuerte la medida antiinflacionaria. Tan es así que, en el último tiempo, la base monetaria está creciendo un 20% anual. Lo que daría a pensar es que pronto se va a notar esto en el comportamiento de precios. Lo que pasa es que no es tan inmediato esto, porque siempre se produce lo que los propietarios llamamos el resago, ¿no? Hay como una inercia. Hasta que no se bote esa inercia, no se alcanza el nuevo ritmo. Juan Carlos, a ver, para uno que no conoce, que no entiende, o no sabe de economía, ¿en qué influye esto de que aumente el 20% la base monetaria y el tema de los precios? Los precios, así como vienen, venían volando a una zona del 40% anual. Si el gobierno convalida, conmodera eso, está echándole de alguna manera combustible al fuego. Entonces, para poner menos dinero en la calle, esto va tarde o temprano a desacelerar, en parte, creemos, el ritmo del precio. Esto se va a verificar recién en mayo, ¿no?, por el resago que hablé. Y tener, mientras tanto, insisto, con una mala nota para el gobierno en marzo y en abril. Ok. Ricardo. No, quería entonces, con esa respuesta, preguntarle si aquellos que dicen que la ayuda del gobierno a los sectores que están perjudicados por la crisis económica generan presión inflacionaria, ¿es así o estoy incorrecto? No, el gobierno viene siendo restrictivo con eso precisamente para no incendiar más precios, pero yo creo que también el gobierno tiene que actuar con seriedad en la aplicación del impuesto a las grandes fortunas, que hasta ahora estamos ahí en el ida y vuelta, ¿no?, con los ricos pintándose la cara y revelándose. Y me parece que, cuando una manera de esta naturaleza abarca a nuestros sectores, me refiero al sector medio, pagamos el chistarro que sea de modo inmediato. Y con los que quieren la sartén por el mango, y el mango también, como decía María de Aguol, se resiste. Y me parece que el gobierno tiene que ser un poco más duro también y aplicar lo que ya está estipulado. Y ahí hubo un entredicho entre Funes de Rioja y el ministro de Producción, Culfas, la semana pasada, sobre el tema de la ley de abastecimiento. Entiendo que el gobierno ya tendría que estar aplicando medidas duras contra las industrias que están produciendo desabastecimiento. ¿No cree que es posible o cree que es una mera enunciación? No, no, yo creo que es posible. Creo que Español, la Secretaría de Comercio está actuando bien, por lo menos lo que empiezo a ver en estos días. Insisto, estoy actuando ahora, para mi gusto tarde, ¿no? Insisto con esta calificación, aunque hay un dicho que dice nunca es tarde cuando la dicha es buena. Pero sin embargo, esta tarde se está trayendo mucho desazón, mucho malestar en nuestra gente, sobre todo en los sectores más humildes. Yo creo que va a ganar el gobierno de la punciada, pero en ese punto tiene que ser firme, ¿no? Como en todas las decisiones que está adoptando. Sobre todo, creo que no es lo mismo adoptar este tipo de decisión en un ambiente normal, en un ambiente, digamos, de una economía floreciente, que adoptarnos en una época de pandemia, donde los sectores de poder tienen que entender que o nos salvamos todos o no se salva nadie acá, porque el encarecimiento de la vida a la larga hace que los sectores más pobres no puedan ni siquiera comprar lo básico para tener una alimentación que los preserve inmunológicamente. No están en condiciones de comprar el alcohol en gel, de comprar los elementos sanitarios, jabón. Entonces, claramente me parece que esto que puede volver este de los más egoístas, y bueno, es un problema de ello. En realidad, en la medida que el virus se propague, nos afecta a todos. Y acá tenemos que tener una conciencia totalizadora, una conciencia de clase, desde el punto de vista tan egoísta, ¿no? Y creo que el virus debiera montar todo esto a la luz de esta situación global que estamos atravesando, donde, muy lamentablemente, está cercano a la zona de colapso sanitario. Entonces, me parece que esto es lo que es el virus. Ahí, en ese punto, yo tengo una idea que quiero ver si usted me la confirma. Bueno, me da la impresión de que el gobierno venía con algunos planes, quizá muy tranquilo, o no muy tranquilo, pero con algunos planes que iban bien encaminados en cuanto a una negociación con el fondo, en cuanto a cerrar algunos problemas, de una manera determinada, digamos, por decirlo de alguna manera. Y que el recrudecimiento de la pandemia con esta segunda ola violenta le obligó a dar un cambio en la dirección. Entiendo que ahora se está planteando pasar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para después de las elecciones, y que el Club de París está exigiendo que se pague la deuda correspondiente este año, porque entiende que tendría que haber un acuerdo con el fondo para dispensar ese pago que existe este año. Entonces, todo esto está generando una turbulencia que el gobierno está para dar un golpe de volante en una situación de tanta complejidad, como un poco confundido. ¿Usted lo ve esto así como yo lo estoy viendo, o es algo que no es así? No, hay un par de tiros en la recámara, ¿no? Que por supuesto hay que jugar callado, pero los tiros están para tirar. El primero de ellos es que, bueno, el gobierno empezó a hacer caja, ya pasó la zona de 40.000 millones de dólares en la raza actual, y esto está ocurriendo en la ley, de modo que no es para tirar más de caseto, pero está empezando a acumular, y creo que esto va a seguir hasta junio, más o menos. Lo único que tiene que pagar fuerte, es que el crédito del Club de París, en tanto y cuando el gobierno no acuerde con el Fondo Monetario. Pero también tiene, y acá el señor Mercurial me parece que hizo un análisis cerrado, tiene el gobierno la chance de conseguir del Fondo Monetario 4.400 millones de dólares en derechos especiales de giro, que es un dinero que emite el Fondo Monetario cada vez que sube de capital, como en este caso, o cuando tiene que hacer un préstamo en esa moneda. Acá, porque ha decidido incrementar el capital sobre los derechos especiales, como nosotros tenemos una parte de participación en el Fondo, nos corresponde este dinero. Con este dinero, estamos en condiciones de atender los vencimientos que tenemos en el año en el Fondo. Nos queda el Club de París, como dije, 2.000 y pico millones, y lo podemos fondear con la caja que estamos haciendo, en reservas. Ahora bien, el señor Mercurial, si yo no lo entendí, me salió a decir que estos montos no pueden ser utilizados para pagar. Y en realidad, el impedimento de pagar con esos fondos es cuando, por ejemplo, Alemania tiene un excelente de recursos por la capitalización de los derechos. Nos presta a nosotros, y ese préstamo no es para pagar, sino para determinados problemas sociales, educativos, determinados fines. Sería un crédito altado. ¿Está bien? Pero no así, la nación primera que haría el Fondo por integrar capital. Esta es mi interpretación, creo que esté en lo correcto, y por lo tanto, podemos, con estos 4.000 y pico, pagar claramente el fondo, podemos poner la negociación para el mes de septiembre, inclusive para más adelante, también. y si tenemos 40.000 millones en la caja, podemos usar de ahí de esa caja y incorporar los derechos especiales de miro para otras cuestiones. No todo es disponible de esa caja, ¿verdad? Pero, pero sí es cierto que a medida que estamos subiendo, eso mejora nuestra posibilidad de maniobra en la zona de los 5.000 y 6.000 disponibles automáticos, que yo creo que hay más, creo que también la estrategia que lleva a cabo con China, donde ahí tenemos el swap con China, en fin, hay un conjunto de ingenierías que habrá que ver cómo desarrollarlas, tanto y cuanto se malogre por ahora, parcialmente, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora le hago otra pregunta, porque está en discusión, desde que comenzó esta discusión con el fondo, si vamos a tener un plan a 10 años, a 15 o a 20. Y todos los cronistas nos informan que la discusión está en que el gobierno argentino está queriendo un plazo mayor de 10, que sería entre 15 y 20. Pero si la Argentina está en condiciones de tener anualmente una caja como la que usted nos cuenta, la verdad es que no hay gran diferencia entre 10 o 20 años, porque estamos hablando de 45.000 millones, que son 4.500 millones por año en el caso de 10 años, y 2.250 en el caso de 20. Esto sin hablar de intereses, porque bueno, hacemos una cuenta gruesa, ¿no? No sé si sería una suma que pesaría... Bueno, no, pero no nos olvidemos que además del fondo le debemos a los acreedores privados, que es lo que ya se acordó. Y si bien en el periodo de gracia, en algún momento tenemos que empezar a crear también eso. Así que todo el plazo que podamos hablar le sería bien. Y sobre todo hay un elemento que la Argentina tiene que exigir ante el fondo, y es que el fondo transpuso los límites estatutarios entregándole a la Argentina más de lo que el fondo podía entregarle. O sea, está un problema el fondo monetario. Pero en general, creo que sus técnicos comprenden muy bien lo que estoy diciendo. Y además le agrego que no solo eso, sino que además permitió que esas divisas se utilicen para fines que no eran los acordados con el fondo, que era frenar una crisis. Sí, tal cual, tal cual. Por lo tanto, por lo tanto, me parece que hay... No, no, y la fuga de capitales, pues. Y nos olvidemos también que ahí se están arbitrando medidas penales contra las autoridades del gobierno anterior, ¿no? Así es. Yo entiendo que también las autoridades del fondo no pueden ignorar que el gobierno argentino contrajo esa deuda en contravención con múltiples normativas nacionales. Más cuando el fondo monetario tiene una oficina en la Argentina, no es que ignora el derecho argentino. No. Pero ignorar no lo puede ignorar, seguro. Seguro. Por eso digo que me parece que tenemos un elemento fuerte de presión y hay que hacernos valer, ¿no? ¿Por qué razón la Argentina no le debe más al fondo monetario, ¿no? y por qué razón el fondo le prestó más allá de lo que el estatuto indica que puede no estar en un país? Y si no son razones políticas, ¿cuáles son las razones? Juan Carlos, ahí justo usted habló de razones políticas y, a ver, a nosotros nos queda claro y supongo que a los economistas y al resto de la gente que ha entendido un poco este tema, le queda bien claro que el fondo prestó contra sus reglamentos, que el país tomó una deuda sin cumplir con el procedimiento legal correspondiente. Así todo, no llegamos a un acuerdo y así todo la negociación se sigue dilatando. que es un tema meramente político este, ¿no? Digamos, no, porque yo me parece como que no hacen un mea culpa a la gente del Fondo Monetario, como que no está asumiendo en ningún momento lo que hicieron y que realmente, bueno, pretenden darnos el mismo trato que le darían a cualquier acreedor. Sí, pero en el fondo valió la redundancia. Ellos saben de qué estamos hablando, ¿no? Sí, sí, eso creo que le queda clarísimo a todo el mundo. En la conciencia de ellos está claro que acá tenemos que comer los brócolis juntos. Bien, 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 bueno, parece la gira que está haciendo Guzmán, parece que está teniendo buenos resultados. ¿Cree que va a tener eso un reflejo finalmente en las negociaciones que se están llevando adelante? Y toda negociación siempre sirve, ¿no? Sobre todo, bueno, ahí aparece una carta que es la carta de Rusia, donde, bueno, acá hay una cuestión controversial en la Argentina, ¿no? Y es, ¿qué hacemos? Seguimos inclinándonos con las vacunas rusas y negociando con el fondo, cuando el fondo representa mayoritariamente Estados Unidos y el país de Estados Unidos tiene intereses en que renueve el presidente Macri, vulnerando el criterio de los argentinos? Si bien la responsabilidad es debida de Trump, no es menos cierto que es una responsabilidad institucional que no pueden sonallar más allá del cambio de actores, como tampoco nosotros podemos sonallar el cambio de actores que hemos tenido en la Argentina, no podemos ignorar la Laura, como bueno, no pueden ignorar la acción irregular de los fondos. Y en esto usted me abre, me da pie para una pregunta que venía para el final, que es la política del gobierno de Biden en Estados Unidos, que en forma sorprendente está planteando una baja del impuesto, de los impuestos que son al pueblo norteamericano y que está planteando una suba de los impuestos para los más ricos. ¿Qué nos puede contar de eso? ¿Es así? ¿No es así? ¿Es interesante? No, es así, es así. A nivel mundial hoy están en crisis aún los gobiernos más liberales con el neoliberalismo vernáculo, que representa los intereses del capital totalmente desalmados. Y así vemos que tanto Europa como Estados Unidos nos muestran gobiernos que son más propibles a este tipo de medidas, de bajar impuestos a gente más humilde y subir en los más ricos. Esto está en el análisis porque es una de las medidas que hay que adoptar y más, sobre todo de una pandemia no muestra. Bueno, y finalmente yo sé que usted además de la economía del dinero también conoce de la economía y de las estadísticas de la pandemia. Y en estos días son preocupantes los números que vemos. Las proyecciones que usted hace qué nos deparan doctor? Bueno, por ahora estoy bajo análisis porque tuve un cambio de tendencia entre ayer y entre ayer que no sé si es este golondrina y hace un grano pero se produjeron dos bajas en el ascenso neto de los casos. Voy a ver esta noche cómo vienen los números. Me daría la impresión de que tras la aplicación de las restricciones de movilidad podría aplanarse la curva. Eso por un lado. Sin las restricciones todo pintaba para un colapso en modo en modo cartaz esto para ser totalmente claro. Es más, me habrán escuchado decir que el gobierno estaba bailando en el Titanic porque realmente no haber adoptado medidas antes realmente para mí era muy muy peligroso. Fue muy peligroso. Las bajas de los días sábado y domingo pueden atribuirse a que normalmente los fines de semana baja... Sí, pero los fines de semana anteriores no era así. Ajá. Venía mal, venía muy mal. Bien. Insisto, no hay medidas todavía. Y tener en cuenta estos días o teniéndolos en cuenta, ¿cómo dan sus números en cuanto a una proyección para dentro de 15 o 20 días si esto se mantuviera como viene? Si se mantuviera bajando o subiendo. Sí, sí, por supuesto. O podríamos hacer las dos alternativas, ¿no? Porque nada más me parece raro que sea tan rápida habiendo comenzado la... El viernes. El viernes. Claro. Si no nos olvidemos que el virus se contrae y en cinco días salta, ¿no? Claro. Digo esto. Yo creo, creo que las medidas van a surtir efecto y va por lo menos a aminorarse la marcha. Si esto es así, digo dos cosas. Una de esta actividad y es que es probable que nos vayamos alejando del colapso. ¿No? Pagamos descomprimiendo el trono de colapso sagitario. Y en calidad mi observación tiene que ver con las ocurrencias del año pasado y cualitativamente hablando, ahora lo explico, y las ocurrencias de este año. El año pasado las ocurrencias que yo tenía detectadas ocurrían en el rango etario alto y eran que ameritaban en casi todos los casos terapias intensivas y en algunos casos derivaron en muertes y en otros en enfermedades largas y en muy durosos, muy durosos salidas con triunfos de los pirros finalmente por parte de la persona. En lo que estoy viendo ahora, por lo menos en el espiral de gente conocida, que hay una gran cantidad de gente en el rango etario 60, 70, 70 y más que han sido vacunados. Entonces, hago un análisis de eso y digo, los vacunados van a sufrir el mío, sí, pueden sufrirlo, pero la intensidad va a ser mucho menor. Concretamente, voy a hablar de Alberto Fernández y de Mauro Viales. Alberto Fernández con las dos vacunas pasó el sufocón, ya está entre nosotros, ya está tranquilo, no tuvo ni una integración, nada. Mauro Viales que se vacunó tarde y mal, porque ya tenía el virus en la sangre, se vacunó tres días después, según lo que puede analizar, y se enfermó y se murió. Entonces, lo que quiero decir es que, en ese rango etario, mucha gente vacunada, la letalidad del virus disminuye, la agresividad disminuye, y por lo tanto, la propensión a ocupar camas de terapia y oxígeno va a ser menor. Lo que estoy notando este año, de diferencia del año pasado, es que está pegando... Es importante lo que usted nos dice, doctor, ¿eh? Le prestamos mucha atención porque queremos dar siempre noticias buenas, pero objetivas, y usted nos está hablando. Esto es muy objetivo, lo que puedo tener es el prisma... Estudios son muy objetivos, por eso es importante prestarle mucha atención a lo que usted nos está diciendo. Posiblemente tenga el prisma distorsionado, y hago salvedad de esto. Yo me estoy basando, primero, en un interrogante que tenía por qué no con la sol sistema antes, porque los casos activos prácticamente casi se duplicaron en poco más de un mes. Es decir, los casos de gente que se mantiene enferma se duplicaron, con lo cual tendría que haber colapsado el sistema. Si bien está a borde, no colapsó, hoy ha establecido un infector y nos decía de que hay un 72% de ocupación, a pesar que, bueno, algunos casos están al 100 y otros menos, pero el promedio está de burrito. Ahora, lo que yo digo, conociendo los casos personales conocidos, lo que estoy notando ahora es que pegan el rango extraño de 40, 50 años. ¿Y qué está pasando? En general, si bien es violento, no amerita terapias intensivas y oxígeno, en los casos que yo conozco. Y esto estaría cerrando con los números generales que tengo. ¿Me explico? Muy buen informe, doctor. Se nos termina el tiempo, pero antes quería preguntarle si usted se ha vacunado. Yo tengo, yo soy comunista, así que todo lo mío es mío más lo de ustedes, así que después me dan sus cuentas y voy a proceder a embargarlas. Yo tengo las voces públicas. ¿Usted vive en capital o en provincia, doctor? No, en la provincia de Buenos Aires, donde está el rey Kicillof. Donde está el gran vacunador argentino. Juan Carlos, le mandamos un fuerte abrazo, agradecemos como siempre su presencia, su colaboración, sus datos, su buena predisposición y bueno, como siempre nos estaremos comunicando dentro de estos días. Nos alegramos que ya esté vacunado, nos aseguramos así el economista de la columna. Esperemos que la sexta Manao no se acuerde que exista. Es muy bien, así me gusta. Muchas gracias, un abrazo grande.